Hola chicas que tal como están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a hacer este arreglate conmigo, no voy a decir nombre de los productos que estoy utilizando. Los voy a poner en la cajita de información. Y solo les voy a mostrar los que más comúnmente yo hago. Si se acuerdan que me había volado mi ceja, pues estoy tratando en eso de darle una media formita. Y no le hago la gran forma chicas, porque pues realmente no. Hay partes donde mis cejas están bien pobladas y no necesito estarlas haciendo o deshaciendo, solamente relleno. Relleno porque pues si es lo que hago, rellenarlas. Y pues, así sencillitas nada más las voy a cargar. La verdad es que está haciendo un bochono bastante. Aplicar un poco. Si se nota, tengo muchas ojeras, bastantes, bastantes ojeras últimamente. De por sí ya las tengo hereditarias, porque mis ojeras son hereditarias. Pero últimamente siento que las tengo demasiado remarcadas. Y sí, pues sí se ven bastante mal. Entonces, y para el día al día yo siento que no aplicar mucho, solo el ligirito. De hecho en el día no utilizo, no utilizo corrector. Siempre se me acaba metiendo en las líneas de expresión, pero no me gusta. Amo mis líneas de expresión. Voy a utilizar esta base, pero no tengo ya esponjitas de queso. Voy a utilizar esta. Y por consiguiente, oh, tengo roqueces en toda la cara. No sé si se ve oscuro realmente o solo es mi imaginación. Creo que sí es mi imaginación. Voy a aplicarla, la base. No sé si lo notan, es como un tono. Es como un tono, algo salmón, naranjoso. Pero ahí queda muy bien. La voy a difuminar. Aplico un montón, porque luego se difumina re bien. O sea, es muy natural. Ahora voy a aplicar el agua de rosas y con el dedito de queso, o bueno, y con la esponja voy a difuminar. No sé si lo notan, es como si no cargara nada, pero pues sí, realmente sí cargo. Y pues, voy a dejar que se asiente un ratito. Por mientras, voy a sellar mis cejas. Ya veis que se me pasó un poquito ahí. Voy a sellar mis cejas con un tono parecido a ellas. Esta sombra de aquí, muy similar al tono de mis cejas. Y lo voy a aplicar. Voy a aplicar primer de ojos. Para las sombras, por supuesto. Ahí está. Hoy sí no quiero nada ostentoso. Ando de rosita. Quiero algo saludable. No voy a iluminar. Solo voy a aplicar rubor. Un poquito de bronce. Es lo más natural que yo pueda andar. Porque con este bochorno todo se cae, chicas. No es por nada. Todo se cae. Voy a sellar con el polvo tono 14 de Bisu. Un toquecito. Voy a tomar la paleta 07 de Bisu. Y voy a tomar este tono naranjita. Y lo voy a agarrar con mi sombra de transición. En mi cuenca. Voy a aplicar en mi cuenca. Voy a tomar las sombras salmón de Bisu. Creo que es 49. Y la voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Todo mi párpado móvil. Voy a tomar esta paletita. Número 12 de Bisu. Y con la misma brocha voy a hacer un difuminado en la cuenca. Pesando desde el tercer tercio de mi ojo. Y lo voy a hacer en las pestañas inferiores. Vamos a poner este cabecito. Voy a difuminar todo desde la cuenca. En esta parte de aquí vamos a poner un corrector. Como se dice ya voy a iluminar. Con este machiato voy a tomar la misma esponja. Me voy a aplicar muy poquito chicos. Muy poquito. Y este es para ayudarme a limpiar. Ayudarme a limpiar un poco esa zona. Voy a tomar el tono terracota de la línea de Jordana. Y lo voy a aplicar como si fuera esos polvitos de sol. En lo que es aquí. Y hacia arriba. O sea lo voy a utilizar como iluminador. Como rubor. Como contorneador. Lo voy a subir. Voy a tomar la sombra en tono vainilla de la marca Bissum. Tengo de portada en esta paletita que medio hice ahí. Quise hacerlas bien pero pues no me salió. Voy a iluminar. Abajo. Agüesito. Agüesito. De donde están nuestras cejas. Esta. Esta también yo la agarro para el rostro chicas. Si yo sé que me van a decir que no es para el rostro. Pero. Yo si la agarro para el rostro. Para iluminar. Para sellar el contorno. ¿Saben por qué? Porque se me hace muy. Muy tono fiel. Muy bonita. Ah. Da un cambiazo. Si. Si das un cambiazo. Voy a tomar la brocha con la que puse el polvo. Y me la voy a pasar así nada más. Aquí están. Cualquier exceso. Y ya está. Es listo. Voy a utilizar un delineador muy ligero. Rimmel. Y de ahí paso a aplicar el labial. Ahorita regreso. Bueno chicos y chicas. Así es como nos quedó este look. Un sencillo. Espero que les guste. Gracias chicos y chicas. Perdón. Muchas gracias por pasar a mi canal. Esto es de natural. De lo más cómodo para mí. Por esta temporada de calor. Y pues así es como me quedó. Ya saben que no a foca bien mi cámara. Ya saben que no tengo un foco. Grabé con la luz del día. Aparte mis ojeras. Como ya les había comentado al principio. Y pues ahí tomé dos fotitos. Espero que se aprecie. Nos vemos para la próxima. Si lo recreas. Ya sabes que me puedes dejar los links. O mandarme mensajes. Bye. Bye.